Buenas tardes bienvenidos al blog 48 48 ya hoy es miércoles 11 de octubre y por acá tengo a la bebé haciendo lo que más le gusta hacer que es lavarse los dientes michelle voltea y está estrenando uno de los trajecitos que le mandaron de san luís votos y ya ven que se los enseñe en el blog pasado estrenando les quiero hacer un lookbook con todos estos outfits espero espero poder que no se me satura el teléfono pero bueno las veo al ratito y que creen que ayer puse en venta mi ergo baby con los que pasé con la que pasé tantos bellos momentos pasando selena y yo y parece que hoy ya se me va a vender así que ni modo mi hija ya no la quiere ya no la deja ya no se deja usarla más que para las caminatas largas y pues como ya nos vemos caminatas largas le tendremos que decir adiós un minuto de silencio hola chicas como están venimos llegando las fiestas del sol no sé si les puedo grabar mucho porque pues es de noche y hay gente pero lo que pueda grabarles porque venimos nada más mi esposo la niña y yo así que bueno para que vean acá está la dulcita bien emocionada y por ahí atrás está su papá pagando así que bueno y como ven no hay mucha gente así que elegimos un muy buen día creo que viene un motel y la marcha es una marcha y ahí va caminando y lleva el oso ahí desmayado agarra muy bien a la niña aquí la traigo bien agarrada bueno me voy a grabar donde pueda porque hay mucha gente y ¿Qué tienes? Chicas, aquí estamos sentados ya. Ya estamos bien cansados. Deberían de verle la cara a mi esposo. Pero no lo saco porque no le gusta. En fin, aquí estamos sentados tomando un break. Y hay bastante gente. Bastante, bastante gente. Michelle, voltea, mira. Mira. Saluda. Hola, Adi. Muah. Muah. Manda beso. Muah. Hola. Ya, ya, ya. Ya las dio aquí el muchacho. Ya no quiere caminar. Tenía tantas ganas de comer aquí, chicas. Mira, Michelle. Mira, mira. Este es el pan y este gran camarazo relleno de cante. Está bueno. Ay, ese es el pan y este gran camarazo relleno de cante. Chicas, ya tengo mi frappé del crepero del amor. Mmm, mmm. Chicas, ya salimos. Ya. Ya definitivamente estos papás ya no aguantan más. Ya estamos bien cansados y ya comimos demasiado. Así que ya, nos vamos a la casa.